Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas Entre Amigos. El tema de este video es de mis favoritos, no solo porque me ayuda a mejorar, sino también a entenderme mejor. Hoy hablaremos de motivación. Para mí motivación es cualquier estímulo que hace que alguien haga una acción o deje de hacerla. La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del movimiento. Si yo quiero que mi perro salte, le enseño uno de sus premios. Lamentablemente la forma en que motivan a las personas en muchos de sus trabajos es muy parecido. Si haces bien estas cosas, te voy a dar un bono. Y así es como han motivado a la gente por muchísimo tiempo, a pesar de que se ha demostrado que hay otras formas mucho mejores de hacerlo. Lo mejor que he leído sobre motivación es el libro Drive, o en español, Impulso, La Sorprendente Verdad sobre lo que nos motiva, que fue publicado en 2009. El autor del libro es el estadounidense Daniel Pink, que estudió leyes en Yale, pero jamás ejerció esta profesión. Pink trabajó durante tres años en la Casa Blanca como redactor jefe de discursos del vicepresidente Al Gore. Sus libros han vendido millones de copias y han sido traducidos a más de 35 idiomas. En su libro Drive, una de las ideas principales es, existe una gran brecha entre lo que la ciencia sabe y lo que las empresas hacen. Él demuestra a través de una recopilación de estudios científicos sobre comportamiento humano, que muchas de las prácticas de los administradores están desactualizadas o completamente equivocadas. Para explicar la forma en que entendemos la motivación, Daniel Pink utiliza una analogía entre los sistemas operativos y la raza humana. Sin importar su tamaño, todas las computadoras o celulares tienen un sistema operativo, que hacen que el hardware pueda funcionar. La mayoría de nosotros ignoramos el software, mientras funciona bien. Si de repente la computadora se traba, o se apaga, o por alguna razón deja de funcionar, el software se volverá obsoleto y será necesaria una nueva versión mejorada. Las sociedades también tienen sistemas operativos, como leyes, costumbres y arreglos económicos. Y los sistemas operativos de las sociedades también tienen versiones. Motivación 1.0 Se estima que hace 50.000 años, los seres humanos de la época solo pensaban en sobrevivir y su comportamiento era bastante simple. Sentían hambre y buscaban comida. Sentían una amenaza y se alejaban de ella. Este sistema operativo funcionaba muy bien hasta que la raza humana comenzó a evolucionar en sociedades más complejas, en las que era necesario trabajar en equipo y aparte controlar sus instintos. Por lo que llegó el Motivación 2.0. Mucho más avanzado que la versión anterior. En esta ocasión lo que genera el impulso es un estímulo externo que puede ser manipulado para obtener un resultado deseado. Las herramientas con las que trabaja este sistema operativo son las zanahorias, recompensas y los palos, castigos. A inicios del siglo XX, Frederick Taylor aterrizó este sistema operativo en su teoría de administración científica, en la que la base es creer que el empleado siempre va a querer hacer el menor esfuerzo posible y lo único que le importa es ganar la mayor cantidad de dinero. Bajo esta teoría el trabajo del administrador es diseñar tareas en las que el empleado tenga que pensar muy poco al hacerlas. A esto se le llaman tareas algorítmicas, en las que hay pasos específicos que siempre tienes que seguir de la misma manera, sin necesitar ningún tipo de pensamiento creativo. Después de A sigue B, después de B sigue C y después de C vuelvo a empezar en A. El administrador TEN debe establecer metas en base a lo que es posible en el tiempo y de esa manera otorgar recompensas o aplicar castigos. Si el empleado puede hacer 100 unidades en 8 horas, si hace 120 le doy un bono y si hace menos de 100 un castigo. Este sistema operativo funcionó muy bien durante muchos años, pero tiene muchas limitaciones y fallas. Los empleados se vuelven dependientes o adictos a las recompensas y en ausencia de ellas ya no se esfuerzan. No funciona bien con tareas heurísticas, que son en las que hay más de una forma de hacerlas, como el trabajo de un diseñador o un arquitecto. La creatividad de los empleados disminuye al nunca necesitar usarla. Y lo peor es que promueve el comportamiento no ético, ya que para alcanzar una recompensa o evitar un castigo, pueden hacer trampa, tomar atajos o copiar. El problema principal con el Motivación 2.0 es la suposición de que la mejor manera para motivar a las personas es con dinero. Pink desmiente este punto al citar el trabajo de Friedrich Herzberg, conocido por introducir al mundo de la administración la teoría de los dos factores a finales de la década de los 60. Los dos factores son factores higiénicos, que son aquellos que si están bien cubiertos no generan satisfacción, pero si no están bien cubiertos generan mucha insatisfacción. Algunos de los factores higiénicos son seguridad laboral, condiciones de trabajo y el salario. Mientras que los factores motivadores, como disfrutar el trabajo que haces, los logros y el crecimiento personal, sí generan mucha motivación cuando están presentes. Lo más destacado aquí es que en su investigación, tras entrevistar a cientos de personas con diferentes salarios, Herzberg concluyó que el salario no es un factor motivador. Obviamente si a un trabajador le pagan menos de lo que considera justo, va a estar muy desmotivado. Pero una vez que una persona siente que le pagan algo justo por su trabajo, aumentarle el salario no lo va a motivar a trabajar mucho mejor. Los resultados de Herzberg son un gran avance, pero de acuerdo a Pink, de los 70s para acá, ha habido muchísimos hallazgos sobre la motivación que no contempla la teoría de los dos factores. Por lo que Pink propone el sistema operativo 3.0, que está compuesto por tres pilares. Autonomía, tener el poder de decidir cuándo, cómo y en qué trabajar. Maestría, el deseo de ser mejores en algo que nos importa. Y propósito, saber que nuestro trabajo contribuye a algo mucho más grande que nosotros mismos. Una de las principales diferencias entre los dos sistemas operativos, es que en el 2.0 solo se buscaba la maximización de las ganancias, mientras que en el 3.0 se busca eso, más la maximización del propósito. Si quieres saber más de motivación, te recomiendo mucho leer Drive. Es un libro que a pesar de ser bastante corto, tiene muchísima información útil y es muy fácil de entender. Ahora te pregunto a ti, ¿en qué te basas para tomar tus decisiones importantes sobre qué estudiar o dónde trabajar? O solo dime qué te motiva. Déjalo en los comentarios. Si también te parece interesante el tema de la motivación, dale me gusta a este video y suscríbete a Ideas Entre Amigos. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.